Sabéis eso que dicen muchos creadores de contenido que dicen, muchos me habéis preguntado y no sabéis si es verdad, bueno pues en este caso es verdad, muchos me habéis preguntado que tal el nuevo MG4 eléctrico, que es uno de los coches más competitivos del mercado por su precio dentro de ese mercado eléctrico. Y la verdad es que tengo que daros muchas noticias, unas muy buenas y otras no tan buenas sobre todo para la industria europea, que realmente se tiene que fijar en este coche no por el precio sino por sus cualidades y por lo bien que va, porque tiene algunas cosas que están en un nivel altísimo y lo digo con cierta preocupación porque yo no esperaba que las marcas chinas se pusieran tan pronto al día, pero está claro que nos han sobrepasado en tecnología muchas cosas y que van a llegar productos tan interesantes como este. Este es un coche para comprar ya, para quien esté buscando un coche eléctrico decidirse por un modelo que es más económico que la competencia con unas cualidades muy parecidas y además con algunas cualidades que son mejores que la competencia. Pero bueno, para los que no habéis oído hablar del coche os voy a hacer una presentación muy rápida. Este es el MG4, es un compacto de 5 puertas del tamaño de Seat León o Toyota Corolla o Volkswagen Golf y es completamente eléctrico. Viene con dos baterías, 51 y 61 kW, con autonomías de 350 y de 450 km y con precios de 28.000 o de 32.000 euros o de 34.000 euros en esta versión. La más alta de gama que es el luxury que viene completamente equipado y a esos precios en España se pueden retirar, se pueden restar los 7.000 euros del plan móvil. Así que se quedan unas tarifas muy parecidas a las de sus rivales gasolina, diésel o híbridos enchufables. Así que vale la pena conocerlo a fondo. Mi nombre es Alex Adalid, este es el canal Extramotor. Ya sabéis que si os gusta este vídeo, darle al like, suscribiros al canal y comentar todo lo que queráis sobre este modelo, porque vamos a intentar responder todos esos comentarios que nos hacéis en los vídeos. A mí lo que más me gusta de los coches es el diseño, porque creo que es una razón importante de compra. Y aquí estamos ante un coche que viene de una marca china y que es completamente original. Es decir, no es una mezcla de rasgos de coches europeos o americanos que se mezclan en un coche, sino que es completamente diferente a lo que conocíamos hasta ahora. Por ejemplo, el frontal tiene unos faros a priori muy sencillos, pero que no habíamos visto todavía en la industria. Pues un solo trazo con estas luces LED tan bonitas en la parte superior. El intermitente viene aquí, a la parte baja del paragolpes. Y aunque sea eléctrico, es un coche que pasaría por un modelo convencional. Y además con rasgos de diseño que a mí me gustan mucho, como esta hendidura en el capot, y como esa parte inferior, como con personalidad. No se ha buscado un coche que sea plano, no se ha buscado un coche que por ser eléctrico, lo venda todo a la aerodinámica, sino que realmente es un coche muy atractivo. Si nos vamos al lateral, veis que es un cinco puertas, que es el formato más vendido del mercado en esta clase, aunque los familiares en Europa tiran mucho. Y encontramos un techo de color negro, aunque no es de cristal, sí que hace ese doble tono en la carrocería. En contraste con los retrovisores sin cromados, como es tendencia hoy en día, y con unas puertas que yo os tengo que decir que la trasera es muy grande, es más grande incluso que la delantera. Por lo tanto, facilita mucho el acceso a las plazas traseras. Un detalle que a mí me ha gustado mucho también es que las llantas no son especialmente grandes para ser un coche eléctrico, y eso está bien porque así se consigue no solo más autonomía, sino también más confort, porque tenemos más perfil y también una reposición más económica. Estas son unas llantas con unos neumáticos 215-50 R17, es decir, llanta 17 y además tapacubo de plástico sobre la llanta de aleación para que tenga una mejor aerodinámica. Hay fabricantes que están poniendo los compactos llantas de 20 pulgadas, que yo creo que siempre van a ser peor, no solo para la autonomía, sino también para la dinámica del coche, ya que llevamos más peso suspendido. ¿Qué más detalles me gustan? Pues por ejemplo, la trasera tiene un aderón aerodinámico, pero también atractivo, lo han partido en la parte central, y también las luces se meten muy bien en el lateral, pero no de forma artificial, sino que también se ilumina toda esta parte, de manera que por la noche en el lateral nos pueden ver bien. Me gusta también que no hayan puesto los protectores de pasos de rueda al estilo SUV, ya que este coche no es un SUV ni es un crossover, y esta parte se parece un poquito a algunos modelos, al Volkswagen y E3, que yo también lo lleva, han aligerado ahí un poquito la carrocería. Lo que más me gusta es que no es un coche alto, no es un coche aparatoso, y no es un coche que parezca eléctrico, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque los eléctricos parece una batería donde se ha puesto después la carrocería. Coches más altos de lo normal, como puede ser el Renault Zoe, Volkswagen y E3, o el Nissan Leaf. Está claro que Saik, que es la matriz de MG, también tiene una empresa de baterías que se llama CATL, que es la que suministra gran parte de las baterías del mundo del automóvil, y ha conseguido una batería más compacta, al estilo del BMW i4, por ejemplo. Y por tanto, este coche no es más alto que un modelo convencional. Mirad lo que os decía también de la parte trasera, es un coche que tiene un diseño original, que no se parece a nada de lo que hemos visto hasta ahora en el mercado, o si tiene algún retazo, pero muy pequeño. Por ejemplo, esta forma así, en esta L, la habíamos visto en algún Hyundai i20, pero son coches contemporáneos que se han diseñado a la vez, y que los diseñadores han llegado a soluciones parecidas en el diseño. Igual que el piloto envuelve la parte superior, tiene unas luces aquí arriba muy originales, que no las habíamos visto nunca, y mirad cómo se integra el logotipo aquí en la parte central, después de que toda esta luz sea diurna. La verdad es que es un diseño bastante atractivo. Mirad también el alerón. El alerón tiene aquí una pequeña luz de frenado y está partido por la mitad. Bueno, parece un alerón sacado de los dibujos de tuning de hace unos años, pero realmente le queda bien al coche, y además tiene una función aerodinámica que yo creo que es la relevante en este caso. No hay grandes inventos, y eso es bueno, porque por ejemplo la toma de corriente está en el lateral trasero de la puerta del conductor, que es donde habitualmente está el repostaje de gasolina en muchos coches europeos. Bueno, pues además es una tapa muy sencilla, como veis, no tiene más historia, y está bien iluminada, tanto la parte Meneques como la parte CCS, que es la que da más potencia de recarga. Es decir, es un diseño que está simplemente bien hecho. Mirad, me gusta también que las manetas de las puertas sean fijas, no sean de las retráctiles, que siempre nos van a dar algún problema que no vamos a tener con las fijas. Y además, en caso de accidente, en estas se puede tirar para abrir las puertas, y en las que son retráctiles, pues va a ser más complicado. Y bueno, aunque es un coche que cuando te acercas se abre solo, pues también tiene ese botón que permite abrirlo. No una zona táctil, sino un pequeño botoncito que nos permite saber exactamente que estamos abriendo o no estamos abriendo el coche. En resumen, un diseño que con un formato convencional añade muchas cosas diferentes, nuevas y originales, y que a mí me gusta mucho. La verdad es que yo creo que esta es una de las cosas que tienen que aprender a algunos fabricantes europeos a cuando hacen un coche eléctrico no hacer un coche polarizante, no hacer un coche que pueda no gustar al público, sino hacer un coche lo más parecido posible a un modelo de gasolina para que la transición de un usuario no sea radicalmente diferente y pueda moverse con un coche eléctrico casi igual que si se moviera con un coche de gasolina, excepto obviamente la parte mecánica. Pues estaba hablando de la mecánica y he abierto el capot, pero va a ser un poco de pampantojo porque el motor no está aquí, el motor está en la parte trasera y es otro detalle inteligente porque los coches eléctricos es mejor si tienen tracción a un solo eje que la tengan detrás, porque cuando aceleran tienen una gran potencia de aceleración y por tanto traccionan mejor si tienen tracción trasera que tracción delantera. O sea, trabajan menos los frenos, trabajan menos los neumáticos y detrás es donde tiene que estar el motor, en los coches eléctricos que tienen tracción a un solo eje. Y aquí delante, pues bueno, hay una tapa porque en el mercado chino les gusta mucho tapar las cosas para que no se vean, pero está el climatizador, la refrigeración tanto de batería como de diferentes sistemas, la batería convencional, etc. Bueno, ¿qué mecánicas tiene el MG4? Pues tiene dos motores, uno de 170 caballos y otro de 204 caballos. El de 170 caballos tiene una batería de 51 kilovatios y una autonomía de 350 kilómetros. Perfecto para países más pequeños, como puede ser Holanda, Portugal, Dinamarca, Noruega, recorridos relativamente cortos. Y luego está este de 61 kilovatios con 204 caballos y una autonomía de 450 kilómetros en la versión normal y 435 en esta versión luxury que va un poquito más equipada y pesa un poquito más. Esta es la versión ideal para países como España, donde cuando hacemos un recorrido es largo y además no hay tantos puntos de recarga. Por tanto, esta es la versión más recomendable, bien con el acabado confort o bien con el acabado luxury. Eso sí, el convencional, el más económico o el de menos potencia a mí me parece muy adecuado, por ejemplo, para servicios de taxi, para empresas, etc. Más cosas de la mecánica, la potencia de recarga de la batería. Siempre muy importante en un coche eléctrico. En este caso hablamos de 11 kilovatios en la toma Meneques, la habitual, que está bien, es una potencia bastante adecuada para que en un cargador en 5 o 6 horas podamos tener toda la batería llena, por ejemplo, en el trabajo. Y luego tenemos una carga de 135 kilovatios con el Kombu, con el CFS, con el enchufe gordo que hay en carretera. 135 kilovatios y una batería de 37 significa que en media hora vamos a poder pasar del 20 al 80%, que son las recargas habituales cuando estamos en carretera. Está bien, no es una cifra muy alta, pero teniendo en cuenta que en España apenas hay cargadores de más de 135 kilovatios, yo creo que es una potencia muy adecuada a cómo está el mercado y además muy adecuada para los próximos años. Es decir, al final, 20 minutos, 10, 12, 18, no más de 30, va a ser la parada máxima que vamos a hacer con este coche en los viajes en carretera. Por lo demás, modelo convencional en cuanto a suspensiones, frenos y mecánica, yo creo que esa parte también es positiva. Que tenga tracción trasera, motor trasero, una buena batería y una buena autonomía. El interior, como veis, yo creo que es bastante amplio, tiene unos asientos bastante cómodos, de simil piel y tela, sin complicaciones. Un diseño muy limpio en el salpicadero que a mí me recuerda mucho a los modelos, como digo, convencionales, ¿no? Para bien, las salidas de aire están en su sitio, donde uno espera encontrarlas. Hay cuatro, no hay ninguna cosa y seño extrafalario en este caso. Y una pantalla no muy grande, muy ancha, eso sí, pero muy ancha y bien aprovechada porque tiene cuatro menús principales que luego os enseñaremos. Aquí viene la palanca de cambios, muy fácil de usar, de tipo rotatorio, aquí la superficie de recarga y por aquí mucho espacio bien aprovechado, es decir, no hay una segunda zona donde poner cosas, sino todo el espacio aprovechable está aquí muy a la vista del conductor. La posición de conducción muy buena, el volante achatado arriba y abajo, pero digamos que fácil de manejar y muy bien hechos todos los mandos de alrededor. En cuanto a calidades, bueno, pues hay plásticos blandos arriba, rígidos abajo y luego hay plástico en las puertas con una zona un poquito más mullida, es decir, no hay unas calidades premium, pero tampoco es un coche barato. La verdad es que a mí el interior así en negro con todo este tipo de detalles me gusta mucho y todos los detalles que tenemos alrededor son equivalentes a los que podemos encontrar en los modelos de gama europea. Hecho en falta, por ejemplo, la luz de cortesía en los espejos interiores, pero son pequeños detalles solo dentro de un ambiente, pues la verdad es que bastante más positivo de lo que hubiéramos pensado en un principio en un coche que tiene un precio tan competitivo. Francamente, que tenga un precio tan bueno no se nota en las calidades que son, yo creo que igual de buenas que los coches equivalentes de su segmento. Vamos a la parte trasera y ¿qué nos encontramos? Aparte de unos folios que nos hemos dejado por aquí, bueno, pues nos encontramos unas puertas muy grandes para poder entrar cómodamente al coche. Nos encontramos unos bolsillos en la parte superior de los asientos para poder dejar aquí el teléfono móvil, algo que a nadie se había ocurrido hasta ahora. Las bolsas habituales y, bueno, pues un espacio razonable, no ajustado ni justito, ahora está un poquito más atrás de lo que yo lo digo habitualmente, pero aquí se va cómodo. Una toma de USB, no hay salidas de aire, también es un coche que por volumetría, si ponemos el clima adelante, yo creo que perfectamente climatiza todo el coche, no hace falta tener un climatizador extra detrás. No tiene el clásico reposabrazos, yo eso sí que lo echo un poco de menos, y sí que tiene tomas Isofix y además muy bien hechas porque en lugar de tener plásticos o demás, tiene un tapizado que se despliega y que da acceso a los huecos que nos llevan al anclaje Isofix. Yo creo que es un buen espacio, hay estades tintados, no hay agarraderas y yo creo que aquí podemos viajar muchos kilómetros sin mayor estegas. Este es el interior del MG4 y como veis es muy fácil de entender y muy fácil de usar. A mí me gusta mucho el volante, lleva una nueva definición de los botones diferente a la que tiene por ejemplo el MG Marvel R que ya es buena, pero esta es propia, es decir, la radio se controla muy bien desde aquí con unos movimientos muy fáciles, apagado, arriba, abajo, cambio de emisoras y de volumen. Aquí la botonea también permite controlar el ordenador de a bordo. La pantalla da mucha información y muy bien resuelta, es decir, tenemos un completo ordenador de a bordo que nos indica los minutos desde los que hemos salido, los kilómetros recorridos, el promedio de velocidad y el consumo promedio que tenemos. Tenemos la batería siempre los kilómetros que nos quedan y el porcentaje de batería, que es muy importante. Tenemos el control de carril, tenemos la lectura de señales, en fin, tenemos mucha información en poco sitio y muy bien presentada. Es cierto que con una pantalla tan pequeña los numeritos, los guarismos son un poco pequeños, pero es que no queda más sitio para ponerlo y la pantalla podría ser un poco más grande, pero también quizá impediría un poco la visión por detrás del volante. Vamos ahora a la pantalla central. Está dividida en cuatro espacios, en uno de ellos incluso nos señala el día que es hoy y la temperatura que hace más o menos con el tiempo soleado, hoy va a estar soleado y nublado, la hora que tenemos y el día. La verdad, y además escrito domingo, noviembre, etc. Otro para tener siempre presente lo que pasa en la batería, 71% de batería, iniciar carga, enchufe el cargador, bloquear la carga, etc. Otro para la radio y otro para la navegación. Y después tiene algunos botones físicos, los básicos, es decir, encender o apagar el climatizador, de manera que con su lugar en el botón ya aparece el menú de climatización y se pone en marcha, la luneta y el desempañamiento limpia para brisas y una cosa tan básica como el volumen, volumen más o volumen menos, de manera que lo pueda utilizar también cómodamente tanto el conductor como el acompañante. ¿Más cosas por aquí al centro? Pues bueno, tenemos el mando del cambio, que la verdad es que es muy cómodo, es rotatorio, un sistema muy utilizado en muchos coches en Europa, pero que aquí se ha resuelto especialmente bien y justo al lado del freno de mano, sin inventar nuevas ubicaciones. Aquí la superficie para el teléfono móvil y muy interesante aquí debajo en muchos sitios. Tomas USB, eso sí, poco a la vista, dos posabotes grandes, un espacio que además se puede cubrir con una cortinilla, una redecilla perfecta para dejar, por ejemplo, el mando de estancia en el garaje y que no vaya dando tumbos por aquí, y un hueco central portaobjetos muy grande. Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho cómo está resuelto. Creo que es un diseño original, único, ha cogido a lo mejor las mejores ideas que había en el mercado y las ha resuelto de una manera que a mí me parece muy buena, muy sencilla y muy buena. Vamos con el maletero, un coche familiar, un coche compacto como este debe tener una buena capacidad de carga y cuando tenemos motor trasero muchas veces dudamos de que vaya a ser así. Bueno, pues aquí, para empezar, el portón no es eléctrico y a mí es algo que me gusta porque creo que en un coche convencional como este no hace falta tener un portón eléctrico porque, pues bueno, no es muy pesado. Yo el portón eléctrico lo encuentro necesario o más adecuado en los SUV, que suben a una mayor altura y pueden pesar más para determinados clientes. El maletero está bien de tanto anchura como de profundidad y de sus cotas. Y tiene aquí dentro un maletín muy pequeñito con un cable muy bueno. Y a mí son dos cosas que me gustan. Primero porque esto es pequeño y lo que sí que tiene es un cable de muy alta calidad porque es largo, es bastante grueso, lo cual siempre tranquiliza a la hora de cargar el coche y luego las dos tomas tienen su propia tapa de manera que lo podemos tapar para que perdure cuanto más años mejor. Y aparte tenemos aquí, pues bueno, una redecilla por si queremos llevar, yo que sé, algún otro tipo de accesorio. Normalmente los cables a veces se usan... A ver... Os decía que normalmente los cables o los usamos mucho o no los usamos nunca, pero es conveniente llevarlos en el coche por si acaso. Y esto si lo llevamos en el coche pues no ocupa mucho sitio. Lleva incluso un velcro por si lo queremos tener ahí en ese lado que no caiga hacia el centro. En fin, un maletero razonablemente bueno que sí que cumple como todo este coche con las expectativas de calidad y de precio que tiene este MG. Una cosa interesante de este coche es que cuando entras no hay botón de arranque sino que tienes que pulsar el pedal de freno bastante a fondo para que ponga en la pantalla ready. Cuando está ready, pues ya pones drive y a funcionar. No hay un modo brake de regeneración y si queremos más regeneración en la frenada tenemos que venir aquí a la conducción. Regeneración de energía. Adaptativo, baja, media o alta. Voy a ponerlo en baja y se parecerá a un coche normal de gasolina. Cuando levantas el acelerador apenas pierde inercia. También tenemos varios modos de conducción que son nieve, económica, normal, deportiva y personalizada. Tiene muchísimas cosas de esta pantalla. Vale la pena conocerla un poquito más a fondo porque casi todas las cosas que tiene funcionan muy bien. Conducción. Os lo he comentado antes de ponernos en marcha el MG Pilot a mí me parece que va interviene demasiado en la conducción. ¿De acuerdo? Creo que es un tema a revisar por parte de MG porque cuando vas en carretera hay muchas micro correcciones del volante para mantener el coche en el carril. Recordemos que el sistema de mantenimiento del carril es obligatorio y por tanto todos los fabricantes tienen que incorporarlo de serie. Se puede desconectar en la pantalla pero hay que desconectarlo cada vez que entramos en el coche. A mí me parece que en el caso del MG Pilot es un poquito intrusivo. Y os tengo que decir que la parte de conducción es muy buena. El coche frena muy bien, se sujeta muy bien, transmite muy bien al conductor lo que estamos haciendo y es a la vez un coche fácil de conducir y divertido de conducir. Son dos detalles muy difíciles de conseguir en un coche hoy en día. Aunque no lo parezca. Y a mí esa es la clave de este coche. Es decir, puede ser bonito, puede ser barato, puede tener una buena autonomía, puede tener una buena red de concesionarios, pero si no se conduce bien a mí es un coche que no me interesa. Y a mí este coche me gusta mucho cómo se conduce. El hecho de que todo lo que tenemos alrededor sea parecido a un coche normal. El hecho de que las teclas en el volante estén bien dispuestas, sean grandes, se puedan tocar bien, no sean complejas. Es decir, todas esas cosas me gustan mucho. Luego el tema del consumo. Este coche homologa 16.6 kilovatios cada 100 kilómetros. Lo normal es que rondemos los 19, 18, 20 como mucho. Y si nos volvemos locos, este coche como mucho hace 23 kilovatios cada 100 kilómetros. Y bueno, pues poco más. No queremos hacer el vídeo muy largo. Así que pasamos a las conclusiones. Vamos con las conclusiones a esta prueba que no pueden ser mejores para MG para una gran parte de los usuarios. Y es que este coche es muy bueno. Es muy bueno no solo por el precio o por la batería, sino es que se conduce muy bien. Los que nos gusta conducir vamos muy a gusto en este coche. A mí me parece el coche eléctrico que se conduce más parecido a un modelo convencional. Si no fuera por la ausencia de ruidos diría que se conduce como un compacto prácticamente deportivo. Es potente, es rápido, alcanza los 160 por hora y acelera de 0 a 100 en 7,9 segundos. Me parecen cifras más que suficientes para cómo están hoy en día las carreteras. Y además te diviertes conduciendo. Tiene una dirección precisa, rápida, ágil. Es un coche que da ganas de seguir conduciéndolo. Como otros eléctricos a veces estás deseando casi llegar a casa porque no son tan divertidos como un modelo convencional. Más cosas. Tiene una muy buena batería porque no solo tiene 450 kilómetros homologados, 435 en esta versión Luxury, sino que incluso si gastamos mucha, mucha, mucha batería vamos a hacer 300 kilómetros prácticamente sin problemas. Y eso siempre es bueno porque no vamos a tener la ansiedad de la recarga habitual. Incluso este coche nos sirve para hacer carretera porque es cómodo y porque tiene un bajo consumo y una buena autonomía. Y en ese bajo consumo influye todo. También esa altura de la carrocería más convencional. Más cosas. El equipamiento es bueno. El equipo multimedia es bueno. Falta afinarlo un poco quizás. Pero en principio, por ejemplo, el reconocimiento de voz va bien y te encuentras con un ambiente pues francamente agradable alrededor del coche. No tiene, eso sí, el punto de lujo, de terminación o de super tecnología que tienen algunos modelos europeos. Estoy pensando, por ejemplo, en un horno el Megane que lleva el sistema multimedia de Google y supera este y supera a todos los del mercado. Hay compactos europeos que tienen ese plus de cosas. Levas tras el volante, más funcionalidades, etc. Pero a mí este coche me parece perfecto como transición del coche normal al coche eléctrico porque todo se parece mucho a un modelo convencional. Por tanto, buen diseño, buen interior, sin complicaciones más allá de las necesarias que implica un coche eléctrico, buena autonomía y buen precio. Y a mí es un coche que me gusta además por lo bien que se conduce. Por tanto, me parece una opción muy recomendable dentro del mercado. Después llega un poco el tema que mucha gente pregunta. Oye, ¿te comprarías un coche chino o un coche fabricado en China? Pues bueno, eso ya depende un poco de cada uno. Aparte de un criterio que puede ser pues el de la industria europea, la industria china, etc. Lo que está claro es que a Europa han llegado primero los japoneses, luego las marcas coreanas y ahora las marcas chinas y va a ser un mercado muy competitivo en el futuro. Pero a mí una cosa que me gusta de MG es que al menos en España tiene una red de concesionarios. Un sitio donde comprar el coche, donde pasar tu coche de ocasión, donde acudir para hacer las revisiones de postventa, donde acudir cuando tienes un fallo o pasa algo en el coche o has tenido un pequeño accidente y tienes que arreglarlo. Y a mí eso me parece un plus con respecto a otras marcas que también vienen de China, pues como puede ser Polestar, Likang Kou, etc. que tienen unos coches estupendos pero que no tienen un servicio postventa que sí que tiene MG, por lo menos que sí que hay un sitio físico en MG donde podemos acudir. Y a mí esa parte me gusta y por tanto, dentro de esa llegada de coches desde fuera de Europa me parece que MG es una de las marcas más recomendables. La decisión es vuestra. Por nuestra parte nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle un like, suscribiros en el canal y os esperamos con muchos más vídeos de coches aquí en Extra Motor.